¿Por qué la luna se llenó de sangre? Si fuiste de las personas que vieron el eclipse, fuiste afortunado. No volverá a verse algo así hasta marzo de 2025. Al eclipse que viste se le conoce como luna de sangre por su color rojizo. El color de la luna fue un efecto de los ojos. La atmósfera de la Tierra tiene polvo, arena y cenizas volcánicas que absorben la luz azul, verde y amarilla del sol, dejando pasar solo las tonalidades rojas que se reflejan en la luna. ¿Pero qué pasó en este eclipse? Sí, nada. No salieron ni hombres lobos ni te convertiste en un panda rojo gigante. El sol, la Tierra y la luna se alinearon, haciendo que la luz del sol atraviese la Tierra y se refleje en la luna, similar a lo que pasa en un atardecer. ¿Habran más de estos eclipses? La NASA ha pronosticado cuatro para este año. Eclipse solar parcial el 25 de octubre en Europa, norte de África y el oeste de Asia. Eclipse lunar total el 8 de noviembre en Norteamérica, el noroeste de Asia y Nueva Zelanda. Así que ve separando la fecha. El siguiente eclipse lunar podrá verse en México el próximo 8 de noviembre.